Bien Voy contigo, ahorita voy No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver No es por eso que le se va a ver